...de esta familia, Enrique. Vamos a ver, porque, bueno, para todos aquellos que no lo hayan visto, que me imagino que serán pocos, no ninguno, esta es una familia que decide venirse a meranear a Cádiz y se encuentra, pues eso, mucho levante. ¿Que la ha pillado el levante? Un día a comer de hoy, vamos. Uno, dos, tres y... La bandera nunca está verde Porque dicen que hay resaca Y yo me pregunto, Dios mío... ¿Cómo sabe traerte lo que yo he bebido? ¡Uy, uy, uy! ¿Sesú, qué te ha pasado? Que saliste anoche y acabo de ver el coche destrozado. ¿Mi coche? ¿Pero tú no ibas a ir a la telepisa con tu hermana? ¡Oh, claro! Pero iba ciego y al final me comí una mediana. ¡Uy! ¡Pum! ¡Qué, vamos! ¡Qué, no es normal! Si ya nos iba pillando a nosotros cuando iba saliendo para los bares. Oye, porque yo en principio iba a pillarme dos familiares. ¡Los familiares de los dos! ¡Va por uno! ¡Mirao! ¡Qué saborío! ¡Qué saborío! Bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿tú qué hiciste, nena? Pues mira, mamá. Me fui con Manolo a ver un concierto de música clásica. En el Ote Atlántico. En la azotea. Pero no se podía estar. Nos vinimos el momento. ¿Por qué? Porque llevaron un cuarteto. ¡De viento! ¡De viento! ¡De viento! ¡Uy! ¡Uy! Niño, ¿qué hace? ¡Que parece imbécil! No, mamá. El que parezco es imbécil. ¡Uy! Escúchame. Anoche, ¿cómo que viniste tan tarde? Si en Cádiz dicen que de noche no hay nadie. Pero, ¿quién va a ver, mamá? Si la calle de bar en Cádiz los vecinos protestan por mover una silla. ¿De calle? ¡Gruñón arenilla! ¡Uy! ¡Ello! ¡Qué río protestando, ¿eh! ¡Uy! Mamá, escúchame. Yo no me creo na'. Este fue allí porque se había enterado que su ex estaba en este hotel. Y sí que pasa que no. Porque sabía que estaba loca por verme. Pero lo disimuló bien. Y nada más llega medio en toda la cara con un jersey y un golpe de muerte. Pues, ¿pa' una vez que tiene un golpe? ¿De suete? ¿Qué dices tú? ¿De suete? No, no. ¿Que qué suete? ¿Que qué suete tenemos que estar en familia y apoyarnos en los momentos de debilidad. Ah, coñado. Por cierto, ¿la niña dónde está? Pues mira, ha ido al Salón Manga. Al Castillo de San Sebastián. Tiene que estar llegada. Verá a mi nieta lo contenta que vendrá. Odio el Salón Manga. Ni con el Salón Manga. La niña hace lo que sea por traje para la contraria. Es impresionante. Oye, es la única que hay del Salón Manga es tirante. Te odio, Tito. Cariño, lo que yo necesito, ¿eh? Y un hibuprofeno, por Dios. Desde luego. Bueno, escúchame. ¿Nosotros qué plan tenemos para esta noche? Si es que con este viento no se puede ir a ningún lado. Bueno, pues mira, podemos ir al puerto a comer. A la Poniente. Que me lo han recomendado. Que allá hay una comidita con saboma que está un montón de buena. ¿A Poniente? Si llevamos toda la semana comiendo a Levante un montón de arena. Guarda, y más. Más saboma, ¿eh? ¿Para qué quiere más, ya? Ay, mamá, este hombre, ¿por tal de no gastar? No seas ignorante. Que allí está Ángel León. El chef del mar. Que ha conseguido llevar la luz hasta los platos. ¡Qué barbaridad! Pues ya hay allí más luces que en cada día en Navidad. ¡Odio la Navidad! Escúchame. O no más si leemos nosotros que pocas luces hay en nuestra casa, ¿eh? Que ayer cenamos hasta con la luz apagada. ¿Qué dices, Jesús? ¿Para ahorrar? No, para no verle a tu madre la cara. Manolo. ¿Qué cara? No. Y en Cádiz la comida está muy cara. ¡Elvina! Pero es más, ¿eh? Bueno, escuchadme. ¿Y por qué no vamos a las rutas de la tapa? Que son las tapas muy baratitas. Y hay ensaladillas, papalioli, papa con choco, tortillas de papa. Esa será la ruta de la papa. ¡Odio las papas! ¡Las odio telas! ¡Miña! Cada vez te parece menos tu abuela. Ya ven, a hablarme a mí de comida, ¿eh? Que el otro día me invitaron a una orgía caletera. ¡Uy! Allí en lo oscurito que lo iba a flipar telas. ¿Una orgía caletera? ¿Y eso de qué va? Pues una orgía donde hay caraos de más. ¡Caraos de más! ¡Lamaquitillos! ¡Caraos de más! Es que no la van. Es que no la van. ¡Caraos de más! Dice. Niño, vos están desapareciendo. Se los están llevando todos los chinos. No sé para qué querrán eso con las pamplinas. Porque son el complemento que le faltan a las bolas chinas. Me encantan las bolas chinas. Bueno, escucharme. A ver. ¿Ya te parece otro gato abuela? Bueno, a ver, escucharme. A mí me apetece este argo culturazo. Podríamos ir al eco. ¿Y por qué se llama eco? Pues mira, mamá, se llama eco. Porque significa espacio de creación contemporánea. Creo que él y yo. No. Se llama eco porque siempre está vacío. Eco, eco, eco. Ya está bueno, señor. Ya está bueno, ¿eh? Es que al final se te va a pegar, ¿eh? No, ya. Pero vamos a dejarnos de cultura, ¿eh? Que bastante tuve yo con el grupo ese raro en el Cádiz Fusión. Confusión de flamenco y jazz. Confusión porque no me enteré de nada. ¿Eso cómo se mete el flamenco y el jazz en una misma costelera? Hombre, el flamenco jazz no es lo que era. No se vea. Lo que podemos aprovechar es que estamos de vacaciones y a ver flamenco, pero en los barcones. Pero eso, ¿dónde lo ponen? Pues la avenida Barcones. 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 ¿Cómo qué? La del amor de Dios, Barcones. Ah, Barcones. Uy, Dios mío, de mierda. Qué viaje, qué viaje. Barcones no eran de los ingleses esos que se tiran cuando cogen un morazo del carajo. Pues allí cantan flamenco que son para tirarlo para abajo. Odio el flamenco. Tamara, vos te vas a tener que aguantar porque vamos a ir a la cátedra. Que canta uno que a mí me encanta. David Palomar. Ese sí que canta bonito. Hombre, esperemos que no cante nada de levantito. Porque en la cátedra puede asumir davá. Sí, pero canta Palomar. ¿Palomar? Palomar que se va a estar me la escucha carnaval. Ay, oye. Pero si hoy no es Marte, Manolo. Y esos son los martes de carnaval. Eso no vale nada. No es una muestra de carnaval al completo. Niña, ¿por qué? Porque no van los cuartetos. ¡Odio los martes de carnaval! Hoy, ya está. Y si vamos a rastrillos, ¿qué lo ponen en la Alameda? Pero no, ¿en la Alameda? Pero no hemos quedado con la tarde, no estábamos buenas. Hombre, yo iba a hacer falta rastrillos y diez palas para quitar la arena. Pero vamos a ver, Jesús. ¿Este qué? Como el que ponen en Madrid, que va a toda la YC. Dios mío, de mi arma. Y ese no creo que vaya, porque la oficia a Las Palmas. Odio Las Palmas. Bueno, escucharme. ¿Y por qué no vamos a la regata? Familiaca, hay una regata en Cádiz. Tenemos que aprovechar que estamos de vacaciones. Eso, para una vez que la ponen. Odio la regata. Oye, a ver, eso te va a gustar, cuñado, porque allí hay poco que gastar. Pero si hay un montón de puestos. Pero puedes regatear. ¿Regatear? A venir al trinco, una regata, cabrón, y regatear. Sí, que es verdad, que no tiene que gastar mucho, Manolito. Fuertecita por los barcos y concierto gratuito. ¿Le gasta mucho? Oye, me está gustando eso más. ¿Y de quién es el concierto? De Marlango, cuñado. Marlango, Marlango, el programa que el quise ha preparado. Y como primicia en Cádiz, se han vao. ¡San vao, primicia, que de vez se ha venido, cuñado! Ya está, está empadronado. Siempre traga los mismos, ¿eh? Vamos a tener que ir, vamos a tener que ir del tirón, porque está mi ángel león, que va a hacer una degustación de arroz con plácton. Uy, mamá, arroz con plácton, qué costa más rara. Sí, paloma, con plácton y con cuchara. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Qué buen ratito! ¡Qué buen ratito! Es que tú, tú vanoche viendo a feliz el gato y... Escucharme, no, no, pues a mí me apetece ir, a mí me apetece ir, pero sin pasarme, ¿eh? Que mañana tengo en la playa clase de Tai Chi. Es verdad, mamá, se te nota un mazo. Hombre, se me está quedando un tripazo. ¿Pero qué Tai Chi? La abuela podría sacar una chirigota con las amigas que se hace allí. ¿Cuál? Las que fueron a hacer Tai Chi y acabaron jugando al Parchi. ¡Odio al Parchi! ¡Potecomente! ¡Y se cuenta el este! ¡Y se cuenta el este! ¡Te odio, Tito! ¡Niña! ¡Niña! Que se enfada tu tío. No le digas estas cosillas. Tranquila, que hasta que no saco un 5, no me saca de mi casilla. ¡Odio, casilla! ¡Uy! Nada, a veces parece más maurillo esta chiquilla. Bueno, como le dijo un plato, un vaso en el lavavajillas, vamos a aclararnos, que después mucho estamos hablando, y luego nos salimos del apartamento. Vamos a disfrutar del momento, que luego las palabras... ¡Se las lleva el viento! ¡Volaré! ¡Oh, oh! ¡Cantaré! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grande el cuñado! Y Tamara, Tamara, perdón. El cuñado más malajoso. Tiene la gracia del malaje. Pero la verdad es que han dibujado los personajes, vamos, magistralmente. Han calado, desde luego, ese padre de familia, la suegra, la mujer, el cuñado y la niña agotica. Que viene del Salón Manga. Todo verídico, ¿eh? Todo lo que han contado. ¡Me encanta el cine! ¡Vámonos! Espérate, Manolo. Este, me cae el bolso. ¿Qué cosa? ¡Milo! Mi tía. También he cogido vacaciones en cadena. Más familia traigo ya que no cabe por el apartamento. ¡Vámonos! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Tenemos un alcalde! ¡Tenemos un alcalde que portó protesta! ¿Qué te pasa, Kishi, que no te gusta ninguna fiesta? Ni Semana Santa, ni herria la patrona. Me da el ramadán porque cada diciembre ha sido de Mahoma. Eres Pilar, trabaja. Y todo diciembre, porque nuestro alcalde es un tío íntegro y consecuente. O cuando era maestro no perdonaba ni un solo puente. El alcalde en chaqueta y bien peinado en una recesión. Lo que el viento se llevó. ¡Chico! Cada vez que salgo... Cada vez que salgo a dar un paseo, me encuentro algún paso. Esto parece de cachondeo. Si voy pa' la plaza del ayuntamiento, está la borriquita y por pelota va el prendimiento. Me encuentro al nazareno, si voy para el barrio. Vaya donde vaya, me cruzo alguno, ¡qué bastinazo! ¿Cómo hace verdad eso de que en Cádiz está todo a dos pasos? La madruga de Cádiz con todos los pasos al salir el sol, lo que el viento se llevó. Cuplés al alcalde y a los actos cofrades en todo el año. Enrique y estribillos que van al cuplé. Episódicos, ¿no? Se puede decir. Cada estribillo pues diferente. Aunque eso sí, siempre se lo lleva el viento. Pues vamos a ver la continuación de esta historia de la familia tan particular de vacaciones en Cádiz en el tema libre. Paloma, dámelo ya para el piso que hay que ducharse. Espérate Manolo, que son las puestas de sol y hay que relajarse. Odio las puestas de sol. Yo me voy, paso. Pues yo me voy a quedar, por si ocaso. ¡Uy! Venga, vámonos que se nos viene la hora. Tú relájate Manolo, que las puestas de sol en Cádiz vienen con bandas sonoras. Eso, después de aguantar levante tordía, vamos relajando con la música que ponen por megafonía. ¡Aire, aire, guichi mamón! ¡Aire, aire, oe! ¿Qué pasa la canción que pone el guichi pa' cagarse en to' su casa? ¡Ay, ay, Manolo! ¡Manolo, ayúdame con mi madre que la doy un infarto con el susto! ¡Hombre, todo lo iban a ser injusto! Cambia de canción, colega, que se nos va la abuela. La abuela, abuela, en Cádiz es alucinante, vuela con este levante. ¡Ay, otra, malaje! Como quisiera un día poder peinarme, me encantaría llevar el flequillo bien. Como quisiera poder vivir sin aire. De verdad, hermano, no vea la buziquita, lo marqués, te escucha, ¿eh? Escúchame, hijo, ¿quién dijo de quedarnos aquí? ¡Vámonos mejor! Y sí, la idea es superior, pero para el año que viene, se para el altavoz del transistor. ¡No! ¡No irse! En la puesta de sol hay que esperar a que el sol se vaya pa' aplaudir. ¡Que es la moda! Pues cuando se vaya el viento la hacemos hasta la ola. ¡Odio las olas! Al final lleva vaya razón y no por meteprisa. Pero ustedes a mí creo que Cádiz es como Ibiza. O Marbella, o Miami. Que Cádiz está muy bien, está muy bien. Y no por derrotismo. Pero lleva razón. No es lo mismo. No es lo mismo el Babilonia que pasear. No es lo mismo alcance que el festival de Cannes. Tampoco Puerto Américas como Puerto Banús. No es lo mismo. Que vale que dicen que Cádiz es ciudad de turismo. Pero un jeque con un jaguar y yo en el clío. No es lo mismo. Es distinto. Vale, que no es lo mismo hay que aceptarlo. Irte al casino de Monte Carlo. Lleno de famosos y de pibas buenas. Que con todas las viejas al bingo camellia. Bueno, bueno, pero no ponerse nervioso. Que en Cádiz hay muchas cosas que hacer. Y más barato. Vámonos, Manolo. Hoy que pasa que tampoco vamos a gastar. Sí, hoy vamos a gastar zapatos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer. Dampase hasta la caleta. Me han hablado. Por el campo el sur. Dicen que es como la Habana que he esclavado. Anda por Cádiz. Es complicado. Lleno de bicis que te llegan por todos lados. Un vallenato me ha atropellado. Me dice, picha, quita del carril. O no, escucha que te estoy pitando. Y por más que estoy buscando yo. No encuentro el carril. ¿Dónde está el carril? Y por la mirandilla me salpica una ola. En una seraina metió siete farolas. Y renota pescando sentado allá a su bola. Y una vieja con gatos atándolos de bola. Gorda, déjame la bicicleta. Que encima venga a pasear con la chancleta. Que después de conocer toda esta zona. El año que viene me voy a Barcelona. Aquí paseas con el armambilo. Anda por la rambla. Es mucho más tranquilo. Bueno, mira. Hemos llegado a la caleta. Mira que estamos. Mira que estamos. Ha merecido la pena. ¡Hombre! Pero mira, mira para abajo. ¡Qué de pibas buenas! ¡Uy, uy! Cuando vas a la caleta. Cuando vas a la caleta. Con las pibas están muy buenas. Tenga igual a la que mire. Cuando están tiras la arena. Pero cuando se levantan. Ya la cosa cambia tela. Con los culos así de grande. Por eso siempre hay que enfriarse. El otro lado de la caleta. Oye, pero vas a estar ya de andar, ¿no? Vamos a hacer algo así en al azar. Vamos a comer en la playa. Pero si para eso se trae aquí. Hoy es el entierro de la caballa. Me encantan los entierros. Por fin algo que me gusta. Gracias, papi. No, 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 Tamara, hija, no. No, corazón mío, no. Tu padre nos ha traído aquí porque la comida es gratis. Odio los fideos con caballos. Pues a mí me gustan telas, ¿eh? Pero yo no me pienso que da porque la cola llega hasta la Alameda. Hombre, porque en Cádiz gusta mucho lo gratis, lo de gañote. Todavía me estoy acordando tu madre en el resort de Lanzarote. ¿Qué resort? ¿Qué está hablando, chaval? El que resort fue el del hotel para que no fuera más. Odio las pulseras. Si tú tienes una pulsera con desayuno incluido, cuando entras en el restaurante te vuelves loco perdido y coges huevos revueltos con patatas y dos tortillas, cuatro kiwi, dos melones y dos bollos con nocilla que no tienen a qué ver. Son las cosas de la gente cuando entran los bufés. Yo he cogido tres champiñones. Yo se gofré con foie gras. Yo he cogido tres huevos duros después para merendar. Que no tienen a qué ver. Son las cosas de la gente cuando entran los bufés. A las diez de la mañana está pagando todo el hotel. Mira, Manolo, yo te voy a ser sincera. Yo estoy del viento hasta aquí. Hasta aquí. Y a mis mitos estoy yo recogiendo todas mis cosas y largándome para Madrid. Paloma, si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer? Ay, francamente, querido, eso no me importa. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pisar Cádiz con Levante. Ve a Dios tranquilo y llévate a tu madreante. Además, te vais ahora justo cuando se vaya el Levante. Pero ¿cuándo, Cádiz? ¿Cuándo se va el Levante? Cuando se va el Levante, cae de mi vida. Cuando se va el Levante, cae de mi vida. Me voy a ir yo antes de recogida. No poma otro vendaval. Ya viene soplando. Va a llevarse el turismo que está amargado. Si viniera al poniente, corazón mío. Si viniera al poniente, corazón mío. Tampoco se está bien porque así hace frío. No poma, pero es que por Madrid hace 50 grados. O en verdad el tiempo en Cádiz no está tan malo. Lluvia, tormenta, truenos y rubarrones. En Cádiz el tiempo es bueno por los cojones. Y si piensas venir en los carnavales, puede que hasta te cojan dos huracanes. No poma, pero es que en Benidora hay más gente que en todos. No poma, pero es que en el bar. En verdad el tiempo en Cádiz no está tu agobio. Regresa, no tu brisa, llama casita. Y hago el puente nuevo con lagrimitas. Que se ha quitado el viento. ¡Aire! ¡Tus muertos en la casita! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Bien, Marquina! ¡Gracias! ¡Bien, Marquina! ¡Bien! 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 ¡Bien, Marquina! La madruga de Cádiz con todos los pasos al salir el sol Lo que el viento se llevó ¡Bien! 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 ¡Bien!